Hola amigos, estamos aquí con el nuevo pedal de Earthquaker Devices, el Westwood Drive. Este es un drive bastante transparente con ligera ganancia y vamos a mirar un poco los sonidos de este pedal. Primero les voy a mostrar el sonido limpio del amplificador, tenemos un Tone Master Defender. Vamos a empezar con el gain un poco bajo, tenemos el EQ flat y el volumen también. Una vez más el sonido del amplificador, bastante parecido, bastante transparente. Tone Master Defender Un poco más de gain. Y ahora subámoslo hasta arriba. Un poco más de gain. 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 Gracias.